La gente no entiende esto, la gente solamente vive el momento Yo le digo, ¿para qué? ¿para qué vino Jesús? le pregunto a una persona Ah, vino para salvarnos, ¿y a ti de qué te salvó? ¿De qué me salvó? Del pecado, que si tú sigues pecando Ah, no, pero así se dice, así se dice Es que, escucha hermano, el pecado te condena El pecado te lleva al infierno El pecado te separa de Dios El pecado te lleva a la condenación eterna Y no hay nada que el hombre pueda hacer para borrar el pecado No hay penitencia, no es que te arrastres de rodillas Y que te arrastres de panza hasta subir un cerro No es que camines mil kilómetros Eso no te va a salvar Eso no te sirve para nada No es lo que tú hagas, es lo que Él hizo en la cruz Lo que Él hizo en la cruz, Él derramó su sangre En la cruz fue desfigurado, fue azotado Fue escupido, fue molido Por nuestras rebeliones El castigo de nuestra paz fue sobre Él Y por sus llagas fuimos nosotros curados Cada cual se apartó por su camino Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros Humillado Él y afligido no abrió su boca Y como un cordero fue llevado al matanero Todo eso estaba escrito, estaba profetizado Pero mire usted La manera que la gente recuerda El día que nació Cada uno en su ambiente El borracho buscando trago El drogadito droga El adúltero a la adúltera El fornicario a la fornicación El ladrón a rogar La autoridad corrupta a buscar plata Para celebrar buena fiesta Cada uno en su cosa Pero los hijos de Dios No solamente lo recuerdan esa noche Lo llevamos pendiente todo el día Los 35 días de daño Tenemos a Cristo en la mente, en el corazón Hablamos de Él, pensamos en Él Le amamos, le cantamos, vivimos para Él ¿Qué cosa cree que hacemos acá? ¿Por qué estamos aquí esta noche? Por Él Y cuando una persona nace Y cuando una persona muere Todo está encaminado a Él Vaya al cementerio Lo primero que encuentras es una cruz allí ¿Por qué tantas cruces? Porque habla de que ahí murió Jesús ¿Y qué tiene que ver una cruz en el cementerio? Habla de la esperanza de la vida eterna Aunque eso no lo dice la Biblia La esperanza no está en la cruz No en el que murió en la cruz ¿Por qué usted tiene que entender esto? Porque si usted no recibe a Cristo Como su Señor y Salvador Usted se condena Usted se condena Se condena Se condena Y eso no lo va a entender Si no hasta la hora que se muera No esperes No esperes No esperes Estar entubado No esperes estar Que no puedas respirar Que ya no te entre el aire al pulmón Para recién pedir perdón Arrepiéntete ahora Entiendan Todos son de carne y hueso La gente puede tener religión La gente está buscando plata todo el día Para ver qué compro, qué hago Lo más importante Es la salvación del alma Jesús nos trajo esa palabra Nos trajo el Evangelio Jesús habló del cielo Jesús habló del infierno Jesús habló de la salvación Jesús dijo Esforzado por entrar por la puerta estrecha Angosto es el camino que lleva a la salvación Y ancho es el camino Que lleva a la perdición Te está avisando ¿En qué camino vas? ¿Por dónde vas? Dime Oye hermano Mañana Mañana ¿Y por qué cree que Que han puesto Toque de queda Estos 15 días? Por la celebración De la fiesta Del recuerdo Del día que nació Jesús Y como la gente Se va a emborrachar Y a bailar Entonces las autoridades No, no Nadie sale Toque de queda Por la manera Por la manera como la gente Lo hace Pero si la gente Escuchara la palabra Y entendiera Que no puede haber Navidad Sin Dios Porque en Manuel Significa Dios con nosotros Y si Dios con nosotros No es borrachera con nosotros No es droga con nosotros No es pecado con nosotros Es salvación con nosotros Es paz con nosotros Usted no tiene paz Cristo le da la paz Usted te enferma Cristo te sana No tienes como Cristo te ayuda No sabes por dónde Cristo te abre la puerta ¿Sabes quién es Jesús? El Cordero de Dios Que quite el pecado del mundo Es la sangre de Cristo Lo que te limpia Las cochinadas que has hecho Los abortos Y la vida asquerosa Es Jesús El que te libera Es Jesús El que te saca los demonios Es Jesús El que te bautiza Con Espíritu Santo Y con fuego Es Jesucristo el Señor ¿Cómo lo vas a rechazar? Si Él es el pan de vida Que descendió del cielo Él es el pan de vida Él es la luz del mundo El que anda en la luz No anda en tinieblas Ya no ve en dónde tropieza No porque la luz te orienta Por eso esta noche Se me fue la hora Quiero orar por ti ¿Sabes qué quiero? Que recibas a Jesús Ven a Jesús Él te espera Con los brazos abiertos Tú dices Yo no tengo perdón Él te da perdón Él te perdona No es que yo he hecho muchas cosas Si tu pecado fuera rojo Lo vuelve blanco Como la blanca lana Él ha dicho Todo aquel que viene a mí Yo no le echo fuera Y a los hermanos de la iglesia Les dice El que cree en mí Como dicen las escrituras De su interior Correrán Río de agua viva Hablando del Espíritu Santo Que uno puede recibir Oye hermano Usted no sabe todo lo que tiene Cuando viene a Jesús Cuando usted viene a Jesús Tiene un mejor amigo Aleluya Un amigo que Que no te saque en cara nada Un amigo que te ayuda Un amigo que Que te consuela Que te avisa Aleluya Como vas a escupirle la cara Y te vas a ir Vuelve a Jesús El buen pastor